Señoras y señores, hoy les queremos presentar una de sus favoritas, la Tarante Groove Machine De los lejanos orientes, presentando la vibración tropical colombiana Hoy les queremos dar, para el perro, para la perra, para el abuelo, para la abuela Para toda la gente que quiere bailar ¡Aire Tarante Groove Machine con Malavi Tropical! ¡Como le gusta! ¡Aguas! ¡Aguas!